Bueno, este es uno de los momentos soñados para ir en la bicicleta, la carretera llana, muy llana, incluso con un poquito de vuelta abajo, tiempo especial, que no hace mucho sol, así en cuanto lo tapas las nubes, sin aire, bueno, algo increíble. Lo único es que el paisaje es lo mismo por un lado, por otro, por otro, uy, que me caigo. Bueno, ¿cómo se corre? Mira, mira. ¿Veis? ¿Lo guiáis? Sí, así da gustito. A ver si empapé un punto.